Reducion es Chibuleo DJ Audio y Video Amel Caluña es DJ Chibuleo ¿Sabes? Fue hermoso todo lo que vivimos Gracias por esos momentos maravillosos Dime, ¿qué te pasa? Me enamoré de otra persona, lo siento ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Lo siento, adiós Tu pasado y yo soltera mi vida, así he sido fantasía mi vida Me dejaste mi solita, miraste la tristeza, me dejaste de mi lado, ya nunca más perdí Este corazón me hizo tonto, este corazón nos enamoró Mezclas únicas con DJ Tengo solterita, no vengo casada, tengo solterita, no vengo casada Cantaré y te lloran, como a ver mi carcan, te lloran, te lloran, te lloran Y te lloran, te lloran, te lloran, te lloran Disfruta, la corrida, te lloran, te lloran Presento a Silvita, la Flor Guarandeñita, desde Bolívar Y desde Cañar, sueño Cañarín, mamita Con sentimiento, vamos a cantar, al amor y al desamor Quiero decirte, ay mujer, que te quiero, ay de verdad Quiero decirte, ay mujer, que te amo, ay de verdad Tenerte junto a mi lado, eso yo quiero, ay mujer Estar junto a tu lado, eso yo quiero, ay mujer Pero no puedo, no, 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 porque ya tienes otro amor Pero no puedo, no, 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 porque ya tienes otro amor Ay que triste pena me da, al ver que tienes otro amor Ay que triste pena me da, al ver que tienes otro amor Ay cariñito de mi vida, no se que te pasa ahora Cuando yo mas te quería, tu me rechazabas mi vida Cuando yo mas te quería, tenerte justo a mi lado Tu me rechazabas mi vida, todo, todito mi amor Ahora no puedo amarte, porque ya tengo un nuevo amor Ahora no puedo amarte, porque ya tengo un nuevo amor Ay que triste pena me da, al ver que estas llorando Ay que triste pena me da, al ver que estas subiendo Sabes sueño pañarí, siento pena por ti Pero no puedo hacer nada Pero porque señorita, solo quiero una oportunidad Lo siento, yo ya tengo un nuevo amor Está bien, solamente quedo con tus recuerdos nada mas No me vuelvas a buscar, nunca mas Y esta vez, junto a todas las producciones Empresa musical, que llegara a tu corazon Hasta alejarme de ti, fue la mejor decisión En toda mi vida Ahora más que nunca Si me arrucita el amor Si me arrucita el amor No me lastimes por favor, tuve mi corazón Tanto que llora por tu amor, no me hagas un año Dime más, dime más, dime más, dime una vez Si tienes un daño y me lo, no me hagas daño Que las oscitas no llores tanto, si hay que en ti el servidor Corazóncito, no sobra mucho, te atento a beso en la restrición Para que más llorar, para que el corazón Para que más sube, otro amor llegará Y para que siempre me recuerde Como nos de América Y mi querido Ecuador Porque el talento no se habla Se apuesta Son las discositas nacionales Corizona Esa es tu canción Sabor, sabor, sabor No me lastimes por favor, tuve mi corazón Tanto que llora por tu amor, no me hagas un año No me amas, dime más, dime más, dime de una vez Y ya tienes otra, dime, no me hagas daño Corazóncito, no llores tanto, si hay que en ti el servidor Corazóncito, no sobra mucho, te atento a beso en la restrición Corazóncito, no me hagas daño a la restrición Corazóncito, no me hagas daño a llorar Vivir, llorar Pero yo siempre lo puse Yo siempre te dije Ella no te amó Ella no es para ti Eres de su corazón Amma no hayas que manca Bizarra que grita Y yo te cuyo en el hispan 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 ¡Gracias! 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 Cuando me veas como tú, mi vida, no te pongas muy celoso, mi vida. Cuando me veas como tú, mi vida, no te pongas muy celoso, mi vida. No, no estás detenido en mi vida, porque tú eres casado, mi vida. No, no estás detenido en mi vida, porque tú eres casado, mi vida. Sin esos teclados, soy igual a mi color. Desde Cañar, Ecuador, Sudamérica, por primera vez y para siempre, con tus sueñitos, Junior. Mi sueño, Cañar y Navidad, con cariño. A ver, Caluña, Esti, DJ Chibureo. ¡Master Music! ¡Seguimos marcando la diferencia! ¡Otra vez! ¡Otra vez diez! ¡Gracias! 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 Yo vivo mi vida, digan lo que digan Yo vivo mi vida, digan lo que digan Así la guambrita, por ser y la pichita Así la guambrita, por ser y la pichita Y de ese grande Liga Records Cantando así Tomando copa que nada quiero olvidar A un mal amor que un día me engañó Yo vivo mi vida, mi pasión Pero como otra se fue, no le importó Tengo una herida muy grande en mi corazón Porque tu amor solo trajo en el dolor Quise quererme con toda tu vida Y con tus juegos no amas a ninguna Dos cervezas por favor quiero tomar Para calmar mi dolor, mi soledad Ese teto corazón no me escuchó Y ahora sufre y llora lágrimas de amor Yo sé que ríes en brazos de otro querer Yo te conozco y sé que estás cuando Interesado algún día tomarás Con esa moneda tu valor se acabará Tus cervezas por favor quiero tomar Para calmar este dolor y mi soledad Porque tú lo has pedido ¡Sexicanista! ¡Sexicanista! Directo al corazón ¡Eso! 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 Pero como otra se fue, no le importó Tengo una herida muy grande en mi corazón Porque tu amor solo trajo en el dolor Quise quererme con toda tu vida Y con tus juegos no amas a ninguna El Buena Onda de Latinoamérica Por placer Vida mía, no puedo continuar Llorando, te tendré que olvidar Borraré lo que fue en baño Por este perfecto amor equivocado Tú, sólo tú, eres mi amor Eres mi sol, así decías Pero me esquías No, no, ya no quiero de ti Ni de tu amor, aléjate Hoy márchate Tú, sólo tú Sembras en resentimientos En mi pobre corazón Tú, sólo tú Mataste al gran cariño Que sentí relló por ti Tú, sólo tú Sembras en resentimientos En mi pobre corazón Tú, sólo tú Mataste al gran cariño Que sentí relló por ti René al macho René al macho Siempre con sabor Mi corazón contigo ha errado Mis ojos al verte me engañaron Mi razón la perdí Sólo por estar a tu lado Amor infiel Tú, sólo tú Tú, sólo tú Eres mi amor Eres mi sol Así decías Pero me esquías Pero me esquías Pero me esquías No, no, ya no quiero de ti Ni de tu amor Aléjate Aléjate Hoy márchate Tú, sólo tú Mataste al gran cariño Sembras en resentimientos En mi pobre corazón Tú, sólo tú Mataste al gran cariño Que sentí relló por ti Disfruta porque estás dando Con el chileo 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 Y tú para la vida Con la harina 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 Para llorar yo ya lloré Para sufrirlo ya sufrí Y te juro Esta vez se terminó Y a me cansé de tus mentiras Tus engaños y tu traición Mi corazón Ya no quiere llorar más Mi corazón Ya no quiere sufrir más Mi corazón Me ha enamorado Y se cansa de sufrir Y de llorar Te lloré Te lloré Te lloré Pero en ti no te encuentro Con nuestros hijos Te lloré De rodillas Te lloré Por tus hijos Que cambiaras Te robé Con tu amor Mi amor Te lloré Para llorar yo ya lloré Para sufrirlo ya sufrí Y te juro Esta vez se terminó Ya me cansé Ya me cansé de tus mentiras Tus engaños y tu traición Mi corazón Ya no quiero Mi corazón Mi corazón Ya no quiere sufrir más Y te lloré Y te lloré Y te lloré Y te lloré Con esa risa Con esa risa fingida Tú no me vas a engañar Porque tú no eres feliz Con esa risa fingida Tú no me vas a engañar Porque tú no eres feliz Porque yo fui el primer El primero en tu vida El silencio en tu cuarto Y yo sé que sufres por mi Porque yo fui el primer El primero en tu vida El silencio en tu cuarto Y yo sé que sufres por mi Hay silencio Duermes con tu marido Y sueñas conmigo Qué pena Te casaste por despecho Eso yo lo sé muy bien Pero qué le voy a hacer Te casaste por despecho Eso yo lo sé muy bien Pero qué le voy a hacer La culpa es sólo de ti Por tu engaño y traición Y ahora no te queda más Que me llorar y aguantar La culpa es sólo de ti Por tu engaño y traición Y ahora no te queda más Que me llorar y aguantar Y llora, ingrata, llora Así como yo lloré Así como yo sufrí No, 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 no Pero si siento un alivio Al saber que aprendiste la lección ¡Salud! ¡Salud! ¡Hey! Y yo siempre fui tu rebelde Tu loco Tu poeta, tu galán Y ahora Y ahora Cuando más yo te amabas Tú me dijiste que no Solo por tu vanidad Cuando más yo te amabas Tú me dijiste que no Solo por tu vanidad Pero ya se acabó Pero ya se terminó El dinero y la riqueza No brinda felicidad No brinda felicidad Este es el sentimiento del rebelde D.J. 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 D.U. Chimboragua, Bolívar, Chimborazo Chañita ya me chamoní, igualmente a mi chamoní Chañita ya me chamoní, igualmente a mi chamoní Baila chinga para chamoní, yo chinga para chamoní Baila chinga para chamoní, yo chinga para chamoní Y baila y voce, con más sentimiento Soltero caspa, chamo y ya, acuño, cago, baila Soltero caspa, chamo y ya, acuño, cago, pucho Casado caspa, rico, el ya, con pago, arbi, guan, baila Casado caspa, rico, el ya, con pago, arbi, guan, baila Oye, guamito Cusquita manacharini, caruta manacharini Pero ñucalaya, y huye zapau a mitaca, panatari Seña, la chica de tus sueños Siga, siga, siga bailando, así Cuia, esa mispa, cuia, huy, manan, dischoca, huisa, huay Cuia, esa mispa, cuia, huay, manan, dischoca, huisa, huay Metalabor mí, mi Dami, al día, gente, charitjas, taritjas Y con Alcim, ya, y chayamo de huaprita Soltero caspa chamoy ya, pacuñe un cago a pincel Soltero caspa chamoy ya, pacuñe un cago a bailar Casado caspa rifa y da, campuña o me huaprala Casado caspa rifa y da, campuña o me huaprita Donito, está sonando un chifreo Inches, soy donita, te conocí como a cualquiera Pero terminé enamorándome de ti ¡Suscríbete! 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 Para todos mis amigos Chimorazo, Cotapaxi, Bolívar, Ibabura Vamos allí Uyakupishitarikangir Uyakupishanikirikangir Manakuyakshukucharingir Rullas vallandipuriskangir Suta kuyakipishuk Nukataka maska kukki Manakuyakibali chispa Sakipamagirikangir Kipapunaya tamari Kuyakini pasamungi Kuna kamarani nichuk Suta guamrita kuyakira Manakuyasa Manakakisa Suta guamrita kuyakira Suta kuyakabishanikata sakika Suta kuyakimas kaspan Nukatakunghar kanggi Suta kuyakabishan Nukatakakir kanggi Suta kuyakimas kaspan Nukatakunghar kanggi Kuyakshaminir kanggi Sakishaminir kanggi Ima taktukur kanggi Ima japansar kanggi Suta kuyakiri Nimi Asya wakaka nimi Kanta kuyashkamanta Kanta jakishkamanta Kampi 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 A veces en el amor, hay que saber ganar o perder Gracias a tu traición, me enseñaste a ser más fuerte Y no me preguntes por mi nombre Pregunta a tu corazón, hay que le amas la verdad Y cuando te des cuenta, ya será muy tarde Muy tarde Oye hermana, mi santa luna, a quién se la cantamos Yo ya rengí sungito, iskikauzas kataka Yo ya rengí sungito, iskikauzas kataka Yo ya rengí sungito, iskikauzas kataka Cándate a mi cuyachos, cándate a mi yaquisa Mis pasos ya es canguita, mis papitos ya es canguita Pero nunca es un guispo, cándate a un aricarca Uraja nere es pati, tu mata puri ganchi Chimorazo, oliva, cómo se baila Con las palmas arriba, sí señor Porque se nota la diferencia Revelación récords, angelito y un dilema Gracias y aparte Y esto va para todas las mujeres Mentirosas, falsas y traicioneras Mordoditas, pero si el bonita se conozca Y les gusta la emoción fácil ¡Vaya ahí! ¡Vaya ahí! ¡Vaya ahí! ¡Vaya ahí! Sentimientos de la vida Aunque duela Pero es la realidad Tu flaquita del amor Magali Ya es la realidad ¡Suscríbete al canal! Música 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 Y hay un saludo muy especial, para mi madre querida María Solina y la Kirche, con mucho cariño Y fue el sustento, desde Internacional Oye chiquillo no te enamore Porque yo no quiero ser casada Oye chiquillo no te enamore Porque yo no quiero ser casada Porque casada vive a Margarita Y yo se espera con lo que quiera Porque casada vive a Margarita Y yo se espera con lo que quiera Quiero contarte una historia Y sé que te llegará el corazón Pero antes, escucha esto Primero hay que amarse a uno mismo Porque solo así nos daremos cuenta De quien no nos ama de tu casa Y como estará en segundo plano Será más fácil olvidar Y no queda más Que seguir adelante Yo no me arrepiento el tiempo que pasé contigo Porque para mí Este tiempo jure mucha felicidad Aunque para ti Creo que no Creo que no Creo que no Yo soy quien te quiere Yo soy quien te espera Tu piel compañera La que hay que decir Yo soy quien te quiere Yo soy quien te espera Tu piel compañera La que hay que decir La que no aguantaba Siempre hay que cuidar Que no fueras y malas A tu ganas La que no aguantaba Siempre hay que cuidar Que no fueras y malas A tu ganas Siempre contigo ¿Acaso no te dabas cuenta? Me cambias por ella Me dejas por ella Pero que descaro No tengo ni cuenta Me cambias por ella Me dejas por ella Pero que descaro No tengo ni cuenta Tu cala y alima Tu cala y al sur Tu cala y cuspa Tu cala y cusa Tu cala y alima Tu cala y al sur Seis tari cuspa Tu cala y cusa 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 Te voy a decir esto Con mis ojos llenos de lágrimas Pero no te preocupes por mí Si se ama de verdad Hay que demostrarlo hasta el final Pues yo te voy a dejar ir Para que seas feliz Porque conmigo Nunca lo fuiste Y así te canto yo Tu preferida Y con la pluma del amor Y despecho Es poeta Es poeta Es poeta Es poeta Es de América Es por Dios Es de América Es por Dios A veces por amor Aceptamos y perdonamos cualquier cosa Que vida, ¿no? Que vida, ¿no? Amiga, ¿no? Amiga, su coita Allí por mi mar Busana, coiningi Y ma, guía y ma Amiga, su coita Allí por mi mar Busana, coiningi Y ma, guía y ma Yo no soy tu burla, conmigo no sé, yo soy la señora a mi triste Yo no soy tu burla, conmigo no sé, yo soy la señora, conmigo es solo nada Y seguimos, innovando el destino y calidad Clarín, la cantora indígena Mis burla, porque estás un buen chibuleo, y ya Si he venido a verte, a buscar tu cariño, no trates de olvidarme, que un día nos quisimos Si he venido a verte, a buscar tu cariño, no trates de olvidarme, que un día nos quisimos Legendario Estudios, Autosistema Danza, Internacional Como quieres que ignore tantos bellos momentos, noches interminables, cien de sentimientos Como quieres que ignore tantos bellos momentos, noches interminables, cien de sentimientos Espero nunca olvides que fui tu consentida, yo sé que los recuerdos lastimarán tu vida Espero nunca olvides que fui tu consentida, yo sé que los recuerdos lastimarán tu vida Acaso no te das cuenta, estoy muriendo por favor He luchado en el frigo, diga lo que diga la gente Eso no se hace cualquiera Si he venido a verte, a buscar tu cariño, no trates de olvidarme, que un día nos quisimos Si he venido a verte, a buscar tu cariño, no trates de olvidarme, que un día nos quisimos En el amor, no eres tú quien decide, es tu corazoncito Como quieres que ignore tantos bellos momentos, noches interminables, cien de sentimientos Como quieres que ignore tantos bellos momentos, noches interminables, cien de sentimientos Espero nunca olvides que fui tu consentida, yo sé que los recuerdos lastimarán tu vida Tus recuerdos son los que más me duele, y la verdad, te extraño y te amo corazón Aunque no quieras decírtelo, pero aquí te canto esta canción Por si el destino, no quieres que escuche, y yo sé que sí Y otra vez, otra vez, tu flequita del amor, con puro sabor Magali Olvídame Olvídame, ya no, no volveré Aléjate, sin ti, yo soy feliz Con el alma y en la morir, con el alma y en la morir, me distaste, cuando te fuiste de mí Con el alma y en la morir, me distaste, cuando te fuiste de mí Adiós, de ir a mi hijo sin mí, yo no quiero, yo no hay jamás Nunca me amaste, engañaste, mi amor y nada más Adiós, de ir a mi hijo sin mí, yo no quiero, yo no hay jamás Nunca me amaste, engañaste, mi amor y nada más Engañaste, mi amor y nada más Olvídame, mi amor, cuando más necesitaba de ti Tú ya estabas como tu amor, y te burlabas de mí ¿Qué te has creído tú? Adiós, de ir a mi hijo sin mí, yo no quiero, yo no hay jamás Nunca me amaste, engañaste, mi amor y nada más Engañaste, mi amor y nada más Adiós, de ir a mi hijo sin mí, yo no quiero, yo no hay jamás Nunca me amaste, engañaste, mi amor y nada más Engañaste, mi amor y nada más Oye, no todas las indirectas son para ti Si una te dolió, es pura coincidencia Destruiste mi vida entera Y me condenaste a un eterno sufrir ¿Qué diablos hiciste con mi vida? Ey, mírame y escucha Yo soy la que te rogaba ¿Y qué pensabas? Que toda la vida te iba a rogar No lo sé ¿Por qué? ¿Por qué me humillé? Tanto ante ti Por tu falso amor Muchas veces te rogaba Te lloraba, yo te suplicaba Intentando que me amaras Sin embargo tú me rechazabas Te burlaba, te reías de mis sentimientos Te prometo no buscarte Porque fue una torba en tu vida Ahora sola me he quedado Y sin ganas de vivir la vida Destrozada Y a poquito yo te estoy muriendo No permitiré Ni un golpe más de ti No te odio, no te maldigo Me iré lejos de ti Te golpeé, te soporté Pensando que cambiaría Me golpeabas, me humillabas Te reías tú de mí Me golpeabas, me humillabas Te reías tú de mí No, 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 olvídate de mi No, 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 olvídate de mí Volver conmigo, olvídete de mí Mucho tiempo yo sufrí, y tanto soporté, eres el error más grande Hoy empiezo a comprender, que todo lo de ayer, solo era un fin sin tiempo Me golpeabas, me humillabas, te reías tú de mí Me golpeabas, me humillabas, te reías tú de mí No, no, no insistas en volver, no, no, olvídate de mí No, no, no insistas en volver, no, no, olvídate de mí Ahora sí, arriba la alegría, he sufrido tanto He llorado mucho por tu amor, he luchado por tenerte a mi lado Pero ahora, que te alejaste, espero que estés feliz Porque ahora, no tengo mis lágrimas por derramar por ti Otra vez, y expecte de regreso, tu cuarandeñita, a ti te dice Y te hace revelar sus récords, que curiosas producciones, seguimos haciendo éxito He sufrido, he llorado demasiado, por tu traición, por tu amor, mi vida Me lastimaste, me lastimaste, me heriste, con tu falso, falso amor Ya no te amo mucho por tu amor, te olvidaré, te olvidaré, te borraré, te sacaré Para siempre, de mi corazón Compartí contigo momentos más difíciles Muchas veces, muchas veces, muchas veces me hiciste llorar Mi amor me abandona Pero esta vez, ya no lloraré más Porque algún día te olvidaré Y seré, libre para amar otra vez La gratividad y el sentimiento Siempre contigo momentos más difíciles Siempre contigo ahora, alas a piel Gracias por el amor infinito He sufrido, he llorado demasiado Por tu traición, por tu amor, mi vida Me lastimaste, me heriste, con tu falso, falso amor Ya no te amo mucho por tu amor Te olvidaré, te olvidaré, te borraré, te sacaré Para siempre, de mi corazón Te olvidaré, te olvidaré, te borraré, te sacaré Para siempre, de mi corazón La historia más de tu amiga, Clarival, la cantora indígena Y audio sistema láser internacional Incuperablemente, a PH de estudios Mi pobre corazón, se enamoró de ti Mi pobre corazón, ya no soporta más Me dejaste solita, llorando por tu amor Mejor te olvidaré Me dejaste solita, llorando por tu amor Mejor te olvidaré Me dejaste solita, triste y abandonada Pero el mundo es redondo Todo lo que se hace, se paga Para ti, Alex, Mario, Gabriel, mis primos queridos Yo por dolor, por una deslicción Sopro por dolor, por una ilusión Me dejaste solita, llorando por tu amor Mejor te olvidaré Me dejaste solita, llorando por tu amor Mejor te olvidaré Para qué sufrir, para qué llorar Por un amor, que no pare la pena Está sonando un video de mi Como siempre Incuperablemente y auténtica Llego otra vez La flor argentina del Ecuador O sea yo Bélgica Rosita Y para todos los cerveceros Y despechados Arriba esta botiquita Su pesita quiero tomar Para olvidar este dolor Su pesita quiero tomar Para olvidar este dolor Yo no quiero seguir así Su pesita ayúdame Yo no quiero seguir así Su pesita ayúdame Con la bendición de Dios Seguimos adelante Con el techo que garantiza nuestro éxito Revelación récord El techo grande es de éxito Y como no Para la marca creativa Solitario Mayas Internacional Te dio la pena Te dio la pena que mi corazón Algún día la pagará Te dio la pena que mi corazón Algún día la pagará Se pesita ayúdame Ayala maría este dolor Se pesita ayúdame Ayala maría este dolor Al estilo único De mediante La luz de los Andes Desde el corazón de Zubawa Te dejo libre Que poco hombre ha sido tú Porque es mejor estar sola Que mal acompañada Dime a dónde te vas No dices que ahora vendrás Más multiflorosas Contestas tu celular Me estás dejando la vuelta ¿A poco eres mi quien? Me estás dejando la vuelta Nunca vas a cambiar Y esto va Para todos los hombres infieles Que nos hacen sufrir y llorar Dime a dónde te vas No dices que ahora vendrás No dices que ahora vendrás Más multiflorosas Contestas tu celular Me estás dejando la vuelta ¿A poco eres mi quien? Me estás dejando la vuelta Tú nunca vas a cambiar Haciendo travesura En las perillas Tu DJ Chibuleo Cuántas veces lloré por tu amor Y ahora quieres volver ¡Ja! Mi corazón ya te olvidó Y con todo el sentimiento De Karina Paisa No sé si me va a llorar A mi amor Debo la paz Y te dirías De mi querer Ahora tengo una nueva vida Y un nuevo amor Ya no vuelvas a buscarme Por favor Ahora tienes tu volver Suplicándome perdón Pero ya mi corazón En la distancia Ya te olvidó Ahora tienes tu volver Suplicándome perdón Pero ya mi corazón En la distancia Ya te olvidó En la distancia Ya te olvidó Cuando más te amaba Me desplaciaste Hoy me pides que te perdone ¡Ja! ¡Ja! Mi corazón ya te olvidó Cariño y sentimiento De tu guarantinita Juanmi Y la tránsula No sé si me va a llorar A mi amor Debo la paz Y te dirías De mi querer Ahora tengo una nueva vida Y un nuevo amor Ya no vuelvas a buscarme Por favor Ahora tienes tu volver Suplicándome perdón Pero ya mi corazón En la distancia Ya te olvidó Ahora tienes tu volver Suplicándome perdón Pero ya mi corazón En la distancia Ya te olvidó En la distancia Ya te olvidó Con mucho amor Porque Dios me lo permitió Sigo cantando a la vida Soy tu guarantinita de corazón En mi feliz Y con el sello Que te garantiza Que te rende al machi Y curiosas producciones La marca patente del éxito Es tanto huellas En tu corazón Hoy puedo ver Lo que tú Hacías en mi ausencia Ya casi no me quedan Más fuerzas Para superarlo Hoy descubrí Todas tus malditas mentiras Hoy me saqué Aquella venda de los ojos Jamás creí Nunca creí Lo que tanta gente hablaba Jamás creí Nunca creí Nunca creí Lo que tanta gente hablaba Hoy descubrí Todas tus malditas mentiras Hoy me saqué Aquella venda de los ojos Jamás creí Jamás te creí Jamás te creí Tan mentiroso Me decías que me amabas Pero sin embargo Me engañabas Y con todo mi cariño Para mis dos amores Ani y Alexander Y para ti Rechonero Escúchalo Y para todos mis fans Ay Chichos Estamos unidos Escúchalo Este corazón Disfruta porque está sonando Este corazón No se enamoró Todo lo que hacía Era vacilo Nunca imaginé Que ibas a llegar Cuando te vienes Te pierdo la razón Y cuando tú bailas Yo pierdo el son Y cuando sonríes Te quiero besar Y cuando caminas Me pueden matar Y yo nunca supe Lo que me iba a pasar Y no imaginé Que me iba a enamorar Quiero que me digas Si me ilusioné Pues amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Que bonito es amar Amar Siendo un correspondiente Pero más bonito sería Si tú y yo formarían Una historia bonita de amor Este corazón Este corazón No se enamoró Todo lo que hacía Era vacilo Nunca imaginé Que ibas a llegar Cuando te vienes Que te vienes Y cuando tú bailas Yo pierdo el son Y cuando sonríes Te quiero besar Y cuando caminas Me puedes matar Yo nunca supe Lo que me iba a pasar Y cuando imaginé Que me iba a enamorar Quiero que me digas Si me ilusioné Pues amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Tanto tiempo ha pasado Desde el día en que te fuiste Tal vez yo soy la culpable Me enamoré sin condiciones Tanto tiempo ha pasado Desde el día en que te fuiste Tal vez yo soy la culpable Me enamoré sin condiciones Cuántas veces nos juramos Amarnos hasta la muerte Aquellos bellos momentos Solo en el pasado quedan Y la fuerza de amarnos Poco a poco se ha acabado En el silencio de mi alma Mi amor vivirá por ti Ataquí hay charir canchic Nacungare y sumir canchic Capacú cuándor sin ning Átaquí hay charir canchic Nacungare y sumir canchic Capacú cuándo Cátán Nacungare y sumir canchic Si no es un puyachas papis, canyahuacar y carcani O si ya que cuyurasca, capaclar y trucar cani Campinoacan, niucahuacan, y es que ya casi unircanchi Tal vez destino una carca, una caruyas canchica Tal vez no fue lo que querías, pero recuerda Que siempre estuve, en tus peores momentos Si o no, angelito vayá Tranquilo que nada es para siempre El mundo da vueltas, solo deseo que seas feliz Legendario, José Miramunga Ponga de sentimiento Para que vean nada más Chiruleo, el DJ Me, 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 mezclas y músicas superables Acha uvias pamaskangi, wagakupus pakayangi Hamasina pandarichu, nakuyanichu nirkangi Aishun, 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 nakuyanichu nirkangi Aishun, hengitón, haichutu naka kakachi Un, dos, tres, con ustedes Está sonando chileo Y la garantía de producciones para acá internacional Para toda la gente quipua ¡A que lo vene! Y a mis amigos de Costa, Sierra, Corriente y Galápagos ¡A que lo vene! 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 Y he llorado y he sufrido porque tanto te he amado Y he llorado y he sufrido porque tanto te he amado No hagas daño más a nadie ofreciendo tus caricias No hagas daño más a nadie ofreciendo tus caricias Esta vez te canto con todo el corazón Silvia, tu princesita en viva Solo para ti, mentiroso corazón Escúchame bien Calla, calla, mentiroso solo mintiendo estás Calla, calla, mentiroso solo mintiendo estás Saltadito en una piedra viendo el agua que corre Saltadito en una piedra viendo el agua que corre Algo me hechizo me hace yo no te puedo olvidar Algo me hechizo me hace yo no te puedo olvidar Amorcito de mi vida, ¿dónde tú me andarás? Amorcito de mi vida, ¿dónde tú me andarás? Para todos los mentirosos y traicioneros De Cotopaxi, Ecuador y del mundo entero Escúchalo, guambrito El cariño que te dejo nunca se ha determinado El cariño que te dejo nunca se ha determinado El amor que yo te da es tu sincero corazón El amor que yo te da es tu sincero corazón Yo soy Maripaucar Tu princesita Cañari Y con esto llegamos Ay, un día te conocí, amorcito Ay, dijiste mucho, te quiero, amorcito Ay, tú querías convencer, amorcito Ay, diciendo que eras soltero, amorcito Ay, alguien que me lo dijo, amorcito Ay, que tú eres bien casado, amorcito Ay, porque tú me traicionaste, amorcito Ay, diciendo que eras soltero, amorcito Voy a olvidarte, amorcito Sea como sea Te olvidaré Y te haceré feliz Por tus engaños y mentiras Un vaso de cerveza, por favor Para olvidar ese mal amor Música Ay, cuando eres solterito, amorcito Ay, parecías ingeniero, marcito Ahora que ya te has casado, marcito Ay, pincelente y cocinero, marcito Con cariño para todos mis fans Ay, me entiendo de una droga, marcito Ay, yo te voy a olvidar, marcito Tres cervezas y licor, marcito Juro que te voy a olvidar, marcito Disfruta, porque está sonando el chibuleo DJ ¿Aló? Hola mi amor ¿Sabes? No me llames No quiero saber más de ti No quiero saber más de ti Una vez más Aquí les presentamos A Miriam Tiza Beba Y esto es Para todos los enamorados Y pensioneros Yo me voy de tu lado Te dejo para siempre Ya me voy de tu lado Te dejo para siempre Porque tú nunca me diste mi lugar Lo mataste a mi amor con tu traición Porque tú nunca me diste mi lugar Lo mataste a mi amor con tu traición Porque siempre me engañas Porque siempre me dejas Porque siempre me engañas Porque siempre me dejas Ya no quiero verte más de mi vida Porque siempre me he dejado solita Porque siempre me he dejado solita Ya no quiero verte más de mi vida Fabián y Michael Siempre les llamaré En mi corazón Y para ti, madrecita Anita, coquita Anita, coquita Anita, coquita Y para toda mi familia Goza, goza Quédate con tus padres Quédate con tu hermana Quédate con tus padres Quédate con tu hermana Quédate con tu familia y amigos Ya me voy y nunca más Yo volveré Quédate con tus padres Quédate con tu familia y amigos Ya me voy y nunca más Yo volveré DJ Chichichichichichichichichichichibuleo Desde Chichichibuleo